Buenas gente, hoy les quiero enseñar esta montadura, es increíblemente que te da like, te crecía la aplicación y si no, te da super rojo y dicen varios de los colores que estaba ahí al lado que la dejara de usar porque da mucha like al server, yo no sabía y solo quiero hacer en esto para que vean por sus propios ojos, así que empecemos La montadura es esta que se llama Spells Mounds, es esta que se llama Erizars, bueno el espíritu del oso, básicamente déjenme os enseño lo que pasa, déjenme me voy a Monteverde Yo ahorita regreso con ellos para que vean esto, me paso porque yo estaba haciendo la diaria de las, bueno fui por la diaria ni la hice Y en eso usé esta montadura de casualidad, ya había visto que varios bueyes las usan y hacen así como, entre tú más camines ves que se empieza a hacer una sombrota a tu alrededor Es como nada más caminando se hace una sombra mega enorme O sea tú nada más por caminar, por caminar se te hace una sombra super grandota Ahora me teletransporté a silencio normalmente, como diciendo, ah está bien, me fui para allá, se me hizo una sombra así más o menos grandecita cuando estaba ahí De la Queen Union hasta acá, luego ya me teletransporté y se me hizo una sombrononón Y dice, órale cabrón, de dónde la sacaste Y empieza a darme harta lag cuando usas esto O sea yo lo hago más así como para que no la usen Se ve, es normal, así no se ve Pero la gente no ve esto, la gente ve la sombra Y ahorita me empiezan a regañar Que por qué uso esa montadura y equis cosas Así que voy a caminar otro poquito No creo que caminando así se me quita, a ver déjenme acomodo bien Y me gusta subirme a la fuente Ahorita no tengo tan grande la sombra, pero normalmente sí se pone una sombrota Bueno aquí ya se me hizo chirris Ahora sí se está haciendo un sombrón Pero sí a cada parte que caminas, a cada parte que se te hace esta sombrota No sé cuánto es el radio máximo de que se te puede hacer esta sombra No sé cuánto es el radio máximo de que se te hace esta sombra No me quería subir aquí pero este si como les decía esta montadura es lo que trae este defecto de que esta sombra y los compañeros que estaba ahí dicen que da like como ya la había intentado crashe el juego vamos a hacer que no vean nada y normalmente si tu tienes así como tu pantalla hacia el cielo no ves nada por ejemplo si vas así como caminando no se es cuando empiezas a ver todo esto que trae esta montadura vamos a subirnos allá arriba me pregunto pero si como les digo no recomiendo así como ver si game love la fixea o x cosa porque pues vean todo el desmadre que se hace y me dicen que da mucha lag no me pregunto Si como les digo Da mucha lag Y pues ya la voy a dejar de usar Antes de que me crashe Y me de otra vez El red pink Como les digo Dicen que da muchísima lag Y todo esto ¿Por qué da muchísima lag? La razón es por la bajada de fraps Pero eso era todo De mi parte gente Solo les quería decir El problema que trae esta montadura Si la gente trae un dispositivo Acá como el El iPad Mini iPad Air iPad No sé De las así como Las antiguitas Pues si les va a dar Muchísima Bastante lag Esto sería todo de mi parte Gente Solo quería hacer un reporte Y ojalá lo vea Gameloft Que sé que los güeyes Se ven mis videos Porque como les he dicho Me han baneado como varios Así que eso es todo de mi parte Y dejen su like Comenten Así que nos vemos gente Adiós Oh espérense Antes de que me vayan Les quiero decir Que tengo un clan Y le puse así De simple Pro Y si quieren Entrar en el Pues ya saben Juego en IOS Arcadian Forest Y Y pues Si quieren En unice Nada más díganmelo Y eso es todo De mi parte Así que Muchísimas gracias Nos vemos gente En el siguiente video Y dejen Le hago que le dé lag A este güey Antes de irme Que no sepa Donde va O no Si sabe Bueno No cayó Lo quería seguir Trolló Así que Esto es todo De mi parte gente Muchísimas gracias Y nos vemos Adiós